¡Dios! ¡Dios! Esto me hizo que me venda por ahí Esa debe ser el núcleo de la otra El otro está corto Vire a la izquierda. Vire a la izquierda. Vire a la izquierda. Vire a la izquierda. Me gusta poner una cinta transportadora. Bueno, entonces vire. Aquí en esa luna de cara, va a Japón. La ciudad de Guadalajara ¡Vamos! ¿Qué? Creo que eres de fotos, no es por nada Voy a hacer fotos ¡Ya! ¡Hola! Venga, toma que hay la lechita Pero... ¡Mmm! Yo no los conozco, yo estaba aquí sentado solo y se han sentado en mi mesa y no sé qué Tómatelo todo Pues ahora no Voy a enseñar cómo coger esto Indígnate ¿No quieres coger? No, comete la cámara No me grabes, coño, mierda Y el que caer, ¿eh? Mierda Estaba al revés Pobre Frank, le hacen bullying Bullying de imagen Me siento observado Me siento observado Jajaja Jajaja Halp Uh ¿Qué? 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 Uh 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 ¿Qué? 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 people ¿Qué? Se denocu Cab ¿Dónde lo posto? A ver... ¿No lo viste ni música? No... ¿Cuánto más tiene un telegrambre? A ver... ¿Tiene las cosas muy buenas? ¿Tiene nada más? ¿Tiene una canción? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No me voy a empujar? ¿No me voy a empujar? ¿No me voy a empujar? Parece que es un torero, cabrón ¿Ya tenías que fumarte? ¿Es que ahora? ¿No? Qué cara de boludo Creo que esta es la que hace el arco Gracias. Seguramente. Lo único, por culpa de la marea, es ir desde arriba y mirar desde lo que se ve desde arriba. No veo nada. Me ciego. Me ciego. Me ciego. y bueno esta mochila bueno creo que encaja bien no pero que la puedo llevar yo delante si no encaja su cosa ahí y porque lo de adentro va a ver no cierres aún que igual hay que meter es una excusa madre mía que pases y desde aquí grabé el otro pie a la cuesta del sol aquí hay un fútbol aquí hay un fútbol A ver, a ver. Que venga aquí de fuera por un tipo de carajo. Por lo de un triste, por ese gallego, en español, en inglés. Sí, ya lo sé. ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? Bueno, mira, está cerrado lo del vestuario. ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Qué quieres, pero igual que el perro está rojo? ¿Por qué empieza a pensar que nos va a venir otra relación? A ver si van a ver un montón de billetes de 500, ustedes ahí en plan. Pero billetes de 500 con cagada de paloma. ¡Uy cuánto porno! ¡Ven Willy! ¡Abrirla! ¡Oh sí! ¿Qué hostia quieres? ¡Pues ábrelo! ¡Pues ábrelo! ¡No se viene de cuenta! ¿Hay un fetón? ¿Hay un fetón? ¡Está vacía! ¡Está vacía! ¿A qué huele? ¡Abrirla! ¡Abrirla! ¿Ves lo que yo dije? ¿Qué hay? Toallas y cosas para gimnasio en la playa Ahora tienes que ponerle nombre y yo ¡Yo qué sé! ¡Lo llamé caca! ¡Lo llamé caca! Y estaba el niño por allí Yo estaba construyendo una domus en plan ¡Puedes ponerlos a mirar! Un tío disfrazado de paloma Ahí en la esquina ponen niños cloaca ¡Seguramente! ¡Uhh! ¡Cuántos furries tete! ¡Esto es furries! ¡Furries! ¡Pero podrían! ¡Uy! ¡El edificio helicóptero! ¡Es mía! ¡Tumbonas! ¡Deja a volar! ¡Uhh! ¡Un thunder! Yo te digo thunder ¡Hola thunder! ¡Es que se pone thunder! ¡Hola thunder! ¡Hola play stadium! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nos están aquí! ¡Uy! ¡La llestad! ¡Muy! ¡La llestad! ¡Muy! 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 Un monasterio que se libró de uno de los incendios de puro milagro. A ver, es más cómodo, tío. A ver, yo lo prefiero manual. Yo también. Después de 80 metros, faça la curva a la izquierda. El secuencial es híbrido, que es mezcla de las dos cosas. Faça la curva a la izquierda. Es lo mismo, lo único que haces es empujar la palanca. Pero es mejor secuencial que el automático curva. Es que ahora todos los automáticos vienen con el secuencial. En el modo Sport, lo único que haces es empujar la palanca. Para adelante o para atrás, para subir y bajar. Después de 80 metros, faça la curva a la izquierda. Y las eléctricos están bien, no tienen más. Faça la curva a la izquierda. Manitas arriba, por favor. ¡Uy! Un puto neto Una Ford Transit con bigote Espera un tiro el portugués Mira el bigote Voy de aquí, fillos de puta Eso fue el primer cambio de aceite Pero todo viene despilado De todas formas este coche Está muy bien De ruidos y de todo Y todavía va súper suave dentro Bueno, a ver, no lo veo más La de ambas formas tiene su encanto Pero bueno, sí Ya te voy, ya me termino Has visto a la gente que es por la GoPro pegada al cañón Porque cuando dejo el vídeo se ve la trazada de la bola Vamos por aquí Esto está muy guapo Pero bien, porque hay un montón de gente Hay gente que viene de lejos Para ocupar todo el sitio Había gente española, ¿por qué lo vi yo? Aquí hacía falta mínimo, 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 mínimo media hora No, para verlo bien, bien No, bien, bien, incluso más Según yo soy jugador en plan de objetivo Se ponen globo Hay que proteger el globo Luego hay otros que lo ponen en plan No sé si por aquí se podía ir O... Se ponen en plan algo pesado que coger En plan de robarse los objetivos No, por aquí no No, por aquí no Está muy chulo Porque hay un montón de recovecos ¿Ves? Porque es que esto está auténtico, auténtico No, por aquí no Es que ya te pica, ya está hecho Porque esto mira como está Mirar la iglesia Alors, c'est donde está ¿La gente se que uno 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 se dirá Y ya está Bilo Bien Buen 2012 ¿Qué es lo que está pasando? Dios, que perro más Dios, eso es un intento de perro Es que me encanta, es como no sabid ni hacerlo bien Perres Pero Pero Ya tienes comida para el cerdo Es una indireta Es una indireta ¿Para qué te lo ganas? Uh, qué indiret Impositorio Hermoso ¿Por qué no me los lavas antes de que fuera al baño? Es el momento ideal No, no sé si ya hemos pensado Esto es loco A ver dentro del coche se ha dicho esto es obra de lo mismo ¿Qué ha dicho? Esta es la de mierda Encima lleva gorra, cabrón Déjame en paz Puto turro Lanza ya, hostia ¿Qué me dejas? Arrimo de cumbia, lanza arrimo de cumbia ¿Cabillere? No, no cojas más ¿Por qué no? Quedamos en queda No, dijimos que no Que solo una No, ahora ya Déjala debajo Ponla abajo del todo Entonces Te toca No has visto Eso es un 6 o un 9 El más 4 se puede soltar así porque sí Sí En cualquier momento Cambio a rojo Bueno, pues nada ¿Qué hace? Ah, vale Sí Hijo de puta Cambio a azul Pero cojiste las 4 Sí Diesel Te ha dado fuerte ahí, ¿eh? Puta ¿Sabes qué? Te he ido a vivir, ¿eh? Desde que me proteja No me dio chista Mira qué negro que soy ¿Qué ha de ser? Esta es la de mierda Encima lleva gorra, cabrón Déjame en paz Puto turro Lanza ya, hostia ¿Qué me dejas? Arrimo de cumbia Lanza arrimo de cumbia Villere No, no cojas más Quedamos en queda No, dijimos que no Que solo una Solo una No, ahora ya Déjala debajo Ponla abajo del todo Entonces Te toca Nada, ya no tiene Eso es un 6 o un 9 El más 4 se puede soltar así porque sí Sí En cualquier momento Cambia a rojo Bueno, pues nada ¿Pero qué hace? Ah, vale Sí Hijo de puta Cambia a azul ¿Pero cogiste las 4? Sí Diesel Te ha dado fuerte ahí, eh Puta ¿Sabes que te hay love you girl? No, 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 no No, no, no No, no No Tienes la mano mojada Tíralo al río Esto es por aquí, ¿no? No, el botellón Me pongo Venga la ¿Cómo te van a decir algo por verte un bote de cerveza en un barco? Vaya camo Si Ah Ya se estaba en las cumbres No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no No, no No, no ¡No! No, no, no. No, 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 no. ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Sí, la tengo encendida para cuando... ¡No hay! ¡Nos han robado! ¡Uhh! ¡Muerde! Vamos un poco más para dentro, más para afuera. ¡Más para dentro! ¡Más para afuera! Pues nada. Los cinco pocas. Nada, nada. Este funciona, ¿eh? Un poco más para dentro. Vamos un poco más para acá. Vamos a agrupar. Ahí, ahí. ¡Jajaja! ¡Vaya puta mierda! ¡Vaya mierda de bandera amarilla! Bueno, pues nada. ¡Vaya mira! ¡Vaya mierda de bandera! ¡Vaya mierda de bandera! ¡Vaya mierda de bandera! ¡Esto es esto es esto es esto! ¡Esto es mi maricona también! ¡Jajaja! ¡Ahora! Ven a venir, ven aquí. Ven. No, por qué. No, no, tú no. Me lo digo a cada lado. Hay que bautizar aquí el nombre de la señora Steinburg del Mercadona, cerveza perro dicho por el Iván. Vamos a empezar por Neto. Por haber perdido el 1. Y ahora por Juan. Y esto para mí. ¡Ale, al agua! Pero eso es por rascarte, porque si has rascado, eso se ha hecho pupito. Así está. ¡Suscríbete al canal! Es un canal de Facebook. ¡Suscríbete al canal! ¡Es un canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! No pasa nada porque se le vea tu cabeza, ¿eh, Neto? Bueno, vamos fine. Aquí tu madre es puta, grababa concierto. Seguramente. Me tiraba a la gente. Se os tiraba, literalmente. Es la entrada principal. No, para la primera vez que hayan... Espero que haya ratos y que no hayan... No, a ver, la tuberculosis no vive tantos años, es literalmente... Pero puede quedar... Si te sientes más seguro con la mascarilla... No es como la mascarilla, más que nada... No. 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 Oh, no. 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 Gracias. 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 Dios, hay que subir ahí. Hay que subir ahí arriba. Está tapeado. Pues muy mal. Apocalipsis. Muy mal, yo quería subir arriba. Sujeto y tapeado. Lo que no va a haber son escaleras. Creo que hay vida por aquí. ¡Hostia! Yo antes llegué a la mitad, pero es que nadie me ha seguido. Si me ha quedado un poco más cómodo. ¿Seguramente? ¿Si no tiene nada? No nos hemos ido Yo quiero subir arriba A los 60 si no me equivoco Ah, entonces lleva bastante tiempo Sí, cuando la tuberculosis se extinguió Si ves refuerzos de metal Y ves esas puntas Que son para apuntar a los pisos No es un 3 A ver, pensad que esto se planificó Eso era 1888, 1890 O sea, esto tiene más de 100 años Hostia Encima está como para que un niño se caiga ahí dentro Lo he dicho, aquí hace Creo que a principios de año Ah, es pequeño Porque encontraron en los túneles huesos ¿En estos túneles? En los túneles debajo del preventorio Encontraron huesos y llamaron a la policía Se ve que eran también gente que exploraba esto Como nosotros o algo Encontraron huesos y no sabían si eran de animal o de humano Llamaron a la policía La policía vino por la noche Hostia, qué guapo La policía, qué guapo No sé � Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Aquí, cariño. Aquí. 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 por aquí, Andrea. Vamos a apagar las luces. Sí, sí, apagar, apagar, apagar todo. Sí, se puede ir por todos lados. Sí, 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 sí. ¿Y por aquí no se podrá subir? Mira, ¿y si subimos por aquí? ¿Cómo está por aquí? Cuidado que por aquí hay... Yo quiero subir... Es que no sé cómo está. Pero me tenéis que alumbar porque no veo. Lo que pasa es que cuando llegue ahí... Sí, esto está fácil, Dísula. Esto no tiene nada. Cuando coja ese equilibrio... Pilla ese dinero. Saca alguna puerta, alguna foto. ¿Se escucha? Que hay gente por arriba. ¿Sí? No sé. Hombre, por aquí se puede. También está muy... Al menos a mí. Yo quiero subir por ahí. Me quedo de lo contigo, Dís. Me quedo de lo contigo, Dís. Voy a guardarlas. No, pero si por donde subiste tú, seguramente se puede bien. Bueno, luego yo me metan arriba. También está aquí, ¿no? Mira. Estudieran arriba. A ver si va a haber una psicofonía que les den pie en las motos. No, pero lo suyo es avisarles luego de que si suben por el tabón, que cuidado con los gilipollas que ponen a tirar piedras. Antes subía a la misma planta por otro lado. Os he buscado antes. Quieto, calladí. Subía a la misma planta por otro lado. Ya. Pero ahí creo que no sé si están arriba o me las tiraban por debajo. Me han puesto a tirarme piedras para hacer el gilipollas. ¿Quién te ha tirado piedras? Yo qué coño sé. Subir. No sé si estamos arriba. ¿Puedes subir mucho más o menos? Sí, lo hemos escuchado, hemos escuchado un golpetazo. Pensábamos que hacían los gilipollas estos tíos. Creo que me han ido. Sí, había más mojito. ¿Bajo? Mira, si lo ves por ahí una madera y con las mangueras puedes decir que... Ah, guay. Ah, mira. Ah, mira qué chulo. Está bien tensado este. Sí. No, el mismo otro en el segundo no pisa hasta bien, además. El lugar pisando por donde el... Sí, pero vamos a ver. ¿Te digo cómo atas con la piedra o algo? Bueno, no. Pero que te irán piedrusco o piedrita. ¿No habéis escuchado voces también? Sí, sí, porque yo cuando subí, lo primero que hicieron fue... Estaban pasos, están igual. Estaban haciendo el gilipollas. Y luego empezaron a tres pies. Pero piedras, yo creo que no para darme, para ser imbécil, para hacer ruido. Pero me están tirando al lado. Es que no sé de dónde. No sé si me están tirando desde abajo, por algún hueco. O si están en el fondo por donde yo entré. Porque yo entré de este extremo. Y las piedras me venían de allí. Ya, si no sé. ¿Será cuando nosotros escuchamos el sonido de que cae las piedras? Y digo, ¿qué son estos? Un pozo, chaval. Mira, una lagartija se ha entrado para adentro. Hay varios de estos por la zona. Sí. Sí, existe nada acantarillado o... No. No tiene pinta. Pero ya tiene una cosa. Mira, hay gente en el tercer piso. Bueno, el segundo. Aquí es donde he grabado en psicofonías algunos. Joder, esto era de puta madre para meterse dentro. ¿Yo qué, po? Lo que pasa es que yo no quiero mancharme. No he venido... Yo no sabía el plan. Son cosas muy, muy, muy chulas. La cuestión es que si volvemos a venir otra vez, Dimitri, como no está saliendo del todo bien, podemos hacer una segunda visita aquí. ¿Se ha traído el carro? ¿Siempre la lleva? ¿Siempre la lleva? Normalmente sí. ¿Te agurras mucho? ¿No? No, joder, mirad. Tío, tienes mucho tiempo aquí. ¿Qué? Es verdad, y arriba está la campana. ¿Y la campana estrecha? ¿Le pegas tú o le pego yo? Simplemente aparta el ocho y me deja lo yo. No sé si es que es el tiburón. Mira, mira, mira. No sé si es que es el tiburón. No sé si es que es el tiburón. Lo siento, Mario. Te voy a meter la cámara por aquí. Te he prohibido nadar. Tiene que hacer... Mmm, sangres. Se los he pasado. Robándole la comida a Mario. O sea, es mío. Tiene... Mira, todo seco. Pero seco, seco. Están haciendo otro puente. Y de coño. Pero... Gracias por ver el video.